Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual hablo acerca de uno de mis juguetes de colección y ahora vamos a hablar nuevamente de dos figuras de la serie Maliu Pony, la magia, la amistad y bueno, ahora se trata de dos ponies de clase diferente y se trata en esta ocasión de Fluttershy, carruaje de gato, y Pinkie Pie, amigas Pony y bueno, vamos a hablar, vamos a partir por esta, por Fluttershy, bueno, esta es su versión, esta versión está precisamente inspirada en el capítulo The Best Night Ever que bueno, en México y en Latinoamérica se llama Vestida para el Éxito de la primera temporada de Maliu Pony, la magia y la amistad que salió que salió al aire en 2011 en Estados Unidos y en 2012 al aire en México y en el resto de Latinoamérica y bueno, podrán ver que el carruaje precisamente de color amarillo tiene aquí unas ruedas que son de un verde claro que bueno, estas ruedas que bueno, estas ruedas que bueno, estas ruedas no giran, están pegadas pero tiene unas pequeñas ruedas, dos pequeñas ruedas de hule acá abajo y bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que aquí tiene unas alas decorativas en color rosado, una estrella acá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 puntas acá al frente en un círculo verde también moldeado bueno, tiene una banderita acá también de color rosado y bueno, podemos ver que tiene movimiento a fricción este carruaje pero no se mueve tanto bueno, y vamos a retirar a Fluttershy, bueno, como podrán ver como podrán ver, bueno, al final salió girando la base la plataforma, pero no importa tiene el logo de la serie grabado en el en la superficie, como ustedes pueden ver bueno, el carruaje es totalmente color amarillo y aquí está Fluttershy bueno, como podrán ver tiene sus alas de plástico a un lado sus ojos son precisamente color azul, no, de color verde quiero decir como podrán ver, ahí está su cutie mark que es un trío de mariposas bueno, podrán ver que es su pelo rosado lo mismo que su cola muy muy bonita está Pony tiene grabada su boca, su nariz, sus orejas bueno, ahí está ahí está su orificio en el que se puede conectar ahí ahí hay un orificio y ahí hay un poste conector bueno, ahí está con su carruaje bueno, vamos a dejar esta a un lado y vamos con Pinkie Pie bueno, aquí podemos ver a Pinkie Pie como podrán ver, es de color rosado a su derecha está su cutie mark que como podrán ver es un trío de globos que tiene uno de color amarillo y con uno de color amarillo con pita azul mientras que hay dos otros dos azules con pita amarilla podrán ver, bueno su cuerpo es totalmente color rosado bueno, tiene articulación en la cabeza bueno, podemos ver que tiene este este cupcake en uno de sus de su de su en una de sus patas colgado bueno tiene ahí un orificio conector tiene el logo de la serie grabado acá sus ojos son precisamente color azul su melena y su cola son de un rosa intenso muy, muy bonita esta figura también tiene grabadas sus orejas su boca, su nariz bueno, y además se me olvidó decirles que bueno, esta Fluttershy se me olvidó decirles que también tiene articulación en su cabeza son muy bonitas estas ponies y bueno en esta ocasión no las voy a recomendar mucho aunque me gustan demasiado pero no las recomiendo mucho solamente a los fans de Malew Pony 100% recomendable y bueno y además quiero decirles que estas dos me las regalaron también por mi cumpleaños del año pasado y bueno espero de hecho las otras ponies que yo tenía a mí se me perdieron no sé a dónde quedaron pero se me perdieron que revisé hace ya dos años y bueno espero que en algún momento aparezcan pero no creo que sea posible y bueno con esto me despido nos vemos en otro video adiós camifuera chao